Se ve actividad enemiga Sin que nos detecten Recuerdo Desplegando el drone Tengo delante el refugio del pulpo Esperaremos a que salga Es nuestro hombre, adelante Dejalo que coja el coche Ven, ven, corre Me ha visto, pero bueno Si, si, es que es así Madre, madre, madre Madre mía No, 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 no Ahora Por sus astras ya, los gilipollas ¿Qué coño haces? ¡Era un civil, gilipollas! Madre mía Hay uno detrás Uno detrás del coche Eso es Vamos A ver si coge otro coche Venga, venga, venga Venga Con permiso, quito la radio ¿eh? Si Ay madre Dios, camina Me tenías que haber dejado a mi ahí Uy, Dios No ¿El nuestro camina? Si Es que, ¿dónde va corriendo? No que se tío, esto está zumbado Me le pego un tiro ¿eh? Cago en Dios No, dime que no viene para acá Si, si viene para acá Déjale, déjale espacio No se notan ahí los baños de carnet ¿eh? No, no se notan ahí... Si, 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 si No, 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 no. Madre mía esto... ¿En serio? Dios tiene una puta tartana Esto no gira ya Está ardiendo, está ardiendo Nooooo ¿Me subo con él o qué? No, no ¿A dónde va? ¿Qué? ¿Qué te pires, tío? El pulpo está a salvo, repito, a salvo Nos vamos de aquí ¿What the fuck? Pues ya está Pues nada, vete en coche, chaval Con nosotros se fue en el helicóptero En fin Finiquitado ¡Gracias! ¡Gracias!